La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús El único motivo para vivir, eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Tu único amor, eres tú Señor, y por siempre te alabaré Eres todo poderoso, eres grande, majestoso Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande, majestoso Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú ¿Dónde está el pueblo que alaba a Dios este día? Y a su nombre La única razón de mi adoración, eres tú mi Señor El único motivo para vivir, eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi Dios y mi salvación Mi único amor, eres tú Señor, y por siempre te alabaré Eres todo poderoso, eres grande, majestoso Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande, majestoso Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande, majestoso Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú Ahí, ahí Que se oiga esa palma Elévalo Tú eres esa sofo Aleluya ¡Mi alma te alaba, Jehová! 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 ¿Dónde están los que celebran esta noche? ¿Dónde están los que gozan? Los que se gozan en la presencia de su Dios Levanta la mano y alábalo ¡Aleluya! 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 ¡Díganlo! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor!